Muchas de las veces los extrativismos, los capitalismos, el gobierno, dicen los indígenas son ignorantes. Nosotros, los pueblos indígenas, sabemos por qué está ocurriendo ese cambio climático. Sabemos por qué estamos dañando, estamos destruyendo nuestro planeta. Por eso nuestro principio es, seguimos respetando la selva. Bueno, mi nombre es Nemonte Nenquimo, soy presidenta de líder de comunidad guaraní de Pastaza. Mi visión es de seguir protegiendo nuestro territorio, en nuestra lengua. Y por eso nosotros justamente en el año 2018, el gobierno estaba pronunciando vender ese bloque. En nuestra comunidad donde estamos viviendo sin consulta, nosotros empezamos a reunir, a hacer asamblea. Y decidimos que nuestra casa no vamos a permitir, que no vamos a dejar que entre a destruir nuestra casa y matar a nosotros. Y eso hemos decidido colectivamente en las comunidades guaraní de Pastaza y hemos hecho una demanda. Y primera vez en la historia en el Ecuador ha hecho un fallo. Para ya seguir defendiendo esa área que tenemos 180 mil hectáreas, que defendemos la Amazonía, no es solamente para el pueblo guaraní, sino estamos aportando a cambio climático. Para detener cambio climático es muy importante unir todas las nacionalidades y también la gente que vive en las sociedades, porque no es posible, porque muchas de las veces sentimos que estamos como nosotros protestando todo lo posible, y luego no son escuchados. Para mí significa la madre y la Amazonía, la selva verde es una madre que nos alimenta a nosotros. Pero la madre tierra no espera que nos salvemos la gente, la espera que respetemos. Actúa por la naturaleza. 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 Gracias por ver el video.